Ya envié la terna para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quiénes son? Ah, ahí va. Entonces, va Heréndira Cruz Villegas Fuentes, que actualmente es jefa de unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura, que cumple con todos los requisitos, que es una abogada íntegra, honesta, y vuelve Lenia Batres, Guadarrama y vuelve Berta María, alcalde Luján, las tres, a ver qué resuelven en el Senado.